Aplausos Señoras de mi respeto y amigos que ya conozco desde tiempo inmemorial a recordarles hoy vengo una vieja tradición que junta aquí año con año sin excusas ni prejuicios ni condición de linaje a catires y a trigueños a hermosas y desgarbadas para demostrar con ingenio y gracia de la que abunda la dicha que nos embarga he dicho y ahora que suban por favor los que van a decir las coplas los que las van a aceptar Martín Doña Rosalba por favor todo todo el que quiere que haya llegación que salchisima Coromoto así que barba un campeón Las mujeres en el mundo son de rara condición Al que les da una gallina si le niegan un alor Al que les da una gallina si le niegan un alor En cambio al que las maltratan les dan alma y corazón Cada quien lloró se ríe según su fuerte yugo Cuando el arriero es muy malo culpa siempre al pobre burro Cuando el arriero es muy malo culpa siempre al pobre burro El hombre que siempre es hombre gana o pierde con orgullo Hay muchos hombres que huyen de mujeres que lo quieren Y que se van de cabeza con las que les ven el diente Y que se van de cabeza con las que les ven el diente Con tontos así ni al baño porque hasta el jabón se pierde No hay amor correspondido La verdad nos hace ver Pero con tiempo y paciencia nos podemos entender Pero con tiempo y paciencia nos podemos entender Y hay muchos que ya embarcados al final se van a pie Por aquí hay una paloma que me quiere pa' su nido Solo le falta que le eche un puñado de maicito Solo le falta que le eche un puñado de maicito Que echándole maíz se apean aunque chillen lo maldito Ni el guarapo es alimento Ni el tarare es adivor Así los hombres son falsos en las cosas del amor Así los hombres son falsos en las cosas del amor Son como el triste carrizo que le falta el corazón Yo las palabras las tomo Como de quien me las dice Que lo que Dios nos ha dado San Pedro nos lo bendice Que lo que Dios nos ha dado San Pedro nos lo bendice Que ya el amor que he comprado no hay gallón que me lo quite Un amor cuando es comprado ni es bonito ni es amor Es un contrato que afrenta al que es hombre con honor Es un contrato que afrenta al que es hombre con honor Y amores arrebatados más purite con su amor